¡Suscríbete al canal! Amigos de Entera TV, lo prometido es deuda, me encuentro con el buen Rolando Herrera de Imagen Pública, ¿cómo estás Rolando? Muy bien Javier, como siempre, un gustazo estar contigo, con nuestros amigos, para mostrarles lo que les habíamos prometido, el montaje que habíamos hablado el día lunes. Efectivamente, para mostrarles desde Alquileres Palancares, que bueno, nos ofrece sus instalaciones y nos ofrece este montaje, para darle la explicación al público del tema del lunes, que fue un tema bastante interesante, y que me queda claro que toda la gente tiene que tener conocimiento, porque asisten a un evento de gala, asisten a una cena, o este 10 de mayo quieren impactar a mamá con un montaje como este. Realmente sería, es bueno, yo creo, obligatorio que sepamos cómo utilizar este. Sobre todo, como tú lo mencionas, conocer las reglas básicas del protocolo al momento de estar en una mesa, conocer cómo acomodar y para qué sirve cada uno de los utensilios que el día de hoy tenemos aquí. Este es el montaje básico que van a encontrar siempre en una cena formal, en una cena de gala. Estas son las copas que te había comentado, primero va la copa de agua, la copa de vino tinto y la copa de vino blanco. De ahí vamos a continuar con los cubiertos, siempre los vamos a ocupar de la parte externa hacia adentro, en relación al plato. Siempre debe ser recargado hasta la parte trasera de la silla. Bien, entonces, exactamente, una postura cómoda, para que tú también disfrutes del momento. Al momento de tomar la servilleta, la vamos a poner para limpiarte o para usar la servilleta. Ahora sí que te decía que era únicamente con toques y de preferencia en la comisura de las bocas. El uso de cada uno de los, este, de la cuchillería con la cual vamos a contar, con los utensilios, para poder degustar el platillo. Siempre va a ser de la parte externa hacia la parte interna del plato. Debajo de la mesa, no, lo único que vamos a apoyar son las manos. Vamos a utilizar, de acuerdo a los tiempos con los cuales vayamos a contar en la cena, va a ser el uso de cada uno de ellos. Va a ser primer tiempo, segundo tiempo y tercer tiempo. El cuchillo va a depender de la carne a la cual nos van a, va a estar destinada el platillo. Este es el cuchillo para pescado, este. Este es el cuchillo que se usa comúnmente en cualquier corte o este, cualquier platillo. Y este es el cuchillo especial para cortes. El de carne. Exactamente. Y la cuchara, que siempre va a ser la sopera, pero puede haber también variedad entre ellas. Hay principalmente dos, una que es para sopas y otra para cremas, depende de si es muy espeso o muy líquido el contenido del platillo. Estos serían los utensilios para postre, pero este es el que se usa generalmente para el postre y esta es la cuchilla. Pero ahora sí que dependiendo del platillo, podemos utilizar ambos. Este es el plato para pan y el cuchillo para mantequilla. Las copas deben de tomarse siempre del tallo. Esta es la de agua. Pero las de vino, sí debemos de cuidar mucho el lugar donde la vamos a tomar. ¿Por qué? Para cuidar la temperatura del vino. Si nosotros tenemos el contacto directo, nosotros mismos vamos a calentar el vino y va a cambiar mucho la textura y el sabor. ¡Suscríbete al canal!